Este 20 de mayo se desarrollará la segunda edición del Campeonato Provincial de Físico-Culturismo Missy Mister Piedra Amazónica 2023, que contará con la participación de más de 20 deportistas de los 12 cantones de Morona-Santiago. Poniéndoles en contexto, esta ya es la segunda edición, por ende hemos tratado de aumentar las categorías, hemos aumentado, en este caso tenemos la categoría, la línea de fitness y la línea de físico-culturismo, tanto masculino como femenino. Ya estamos a dos semanas del evento, entonces vayámonos ya coordinando, vayámonos modificando todo lo que tenemos que hacer para estar listos y preparados, que va a ser un gran show. El campeonato cuenta con el aval de la Federación Ecuatoriana de Físico-Culturismo y se desarrollará por las festividades de cantonización de Morona. Tenemos dos líneas, en este caso de la rama masculina, tenemos el Classic Physic y el Main Physic. Consideremos que el Classic Physic se trata de una composición entre talla y peso. Consideremos que se tiene que estar bajo los rangos para poder entrar en esta categoría. También tenemos la línea del Main Physic. Se trata más de la belleza escénica, una belleza estética, también de un físico no muy pronunciado, no muy grueso. Tiene que ser más atlético. Y pues bueno, se trata de que la competencia sea con bermuda. Para categoría mujeres hay dos líneas. La primera línea es la línea de bikini fitness y la línea de wellness. Esas dos categorías van a estar expuestas el día de la competencia. Bikini fitness se refiere a las señoritas, personas que tengan el cuerpo atlético, musculatura delgada. A comparación de las wellness, que son las chicas que tienen el tren inferior muy desarrollado. Para este evento va a haber la asistencia de tres jueces internacionales que nos otorga la Federación Ecuatoriana de Físico-Culturismo. En lo cual va a haber mucha afluencia de gente. Además va a haber una Expo Fit. ¿A qué se refiere? Que va a haber una feria de emprendimientos fitness que vendrán de todos los cantones de nuestra querida Amazonía. Un evento que se desarrolla con el apoyo de la empresa privada, como es la Hostería Piedra Amazónica, como parte del fomento deportivo y turístico de nuestra provincia. Tenemos que dar gracias a todos los que nos han visitado, los que nos han colaborado. Realmente hemos tenido una potencia de la que realmente no nos esperábamos. Entonces estoy bien contento y orgulloso de lo que estamos llevando a cabo. No tanto por mi grupo de trabajo, sino por todos los que vienen, por todos los que están visitando y están siendo partícipes de la competencia. No pararemos de incentivar a los jóvenes. Esta no es la primera ni la última edición que haremos. Ya iremos mejorando cada año lo que estamos llevando a cabo. Hacemos una cordial invitación a este magnífico evento provincial, en lo cual se encuentra en las festividades de nuestra hermosa ciudad de Macas, que se encuentra el día sábado 20 de mayo. A las 8 de la mañana será el pesaje y congresillo técnico. Y a las 2 de la tarde, para nuestro prestigioso público, va a haber la competencia netamente. Los ganadores absolutos en las diferentes categorías tendrán un cubo para su participación en competencias nacionales de físico-culturismo, informó Robinson Rodríguez.